Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Por Tu Senda. Estamos a día 2 de octubre y parecía que no iba a llegar el otoño, pero así amanece. Amenazando lluvia, que parece que ya empieza a llover, un aire bastante fuerte y una mañana muy fresca. Así que nada, chaquetita y a entrenar. Bueno, hoy aprovechando que me toca un entreno de cuestas, voy a comentaros un poco sobre la importancia de entrenar de manera específica las cuestas. Porque al fin y al cabo, es en las competiciones y en los entrenamientos, es donde más nos vamos a tener que exigir en las cuestas. Así que vamos a ver hoy 5 aspectos que yo creo que son fundamentales que tendremos que trabajar de una manera específica en los entrenamientos para poder mejorar luego nuestro rendimiento en las competiciones. El primero, y este aparece en casi todos los sitios, es la fuerza. La fuerza es esencial para desplazarnos más tiempo y más rápido. La fuerza la podremos trabajar en el gimnasio, aislando cada músculo y trabajándolo de una manera específica. O también la podremos hacer mediante alguna rutina, algún hit de entrenamiento en casa o donde entrenemos habitualmente. Además, para mejorar nuestra fuerza, podremos intercalar nuestros entrenamientos con algún entrenamiento cruzado. Con la bicicleta, por ejemplo, con la bicicleta de montaña o la de carretera, buscando algún recorrido que tenga cuestas, que nos exijan ponernos al máximo. La bici nos ayudará bastante a ganar fuerza, evitaremos el impacto, con lo que también nos evitará las lesiones, pero podrá hacer que entrenemos un día y ya más a la semana. Así que va a ser un gran aliado la bicicleta en nuestros entrenamientos. Otro aspecto importante que tendremos que trabajar específicamente será la técnica con la que subimos. Aquí, en este caso, cuanto más se incline la cuesta, más acortaremos la zancada. Daremos pasos más cortos cuanto más inclinados esté el terreno. Y llevaremos los pies lo más pegados al suelo posible para ahorrar energía en cada zancada. Además, si la cuesta se inclina mucho, mucha gente se lleva las manos a las rodillas, con lo que con los brazos también ayudaremos a subir nuestro peso para arriba. Luego está el tema del uso de bastones. Hay mucha gente que no le gusta usar bastones, hay otra gente que no los suelta. El tema de bastones es un poco controvertido. Si, a menos que seas un pro y que alguien vaya y te lleve los bastones, pues vas a tener que llevar tú los bastones todo el camino, tanto si subes, como si llaneas, como si bajas. Y seguramente, más del 60-70% del tiempo, vas a llevar los bastones o bien plegados o en la mano, como que van a ser un incordio. Pero bueno, luego sí que es cierto que en las subidas, quien está acostumbrado a ellos, pues les ayuda un montón. El ritmo. El ritmo será algo súper importante que tendremos que tener bien asimilado y bien memorizado. Saber el ritmo al que podemos ir en una cuesta, en función del tiempo que queda para llegar a la meta, o el tiempo que le queda a esa cuesta, será algo imprescindible para poder llegar a la meta con garantías de no llegar muertísimos o no terminar incluso, o acabar andando con unas sensaciones malísimas. Porque no hay nada peor que terminar arrastrándote una carrera y acabar con más sabor de boca. A lo mejor llegar a la meta con una sonrisa, aunque hayamos sufrido durante el camino, y haber disfrutado toda la carrera, no solo la primera parte. La capacidad agonística o la capacidad que tengamos para sufrir, es algo también que sobre todo en carreras un poquito más largas, o en entrenamientos un poquito más largos, tendremos que entrenar. Y tener cuanto más entrenado, mucho mejor. La capacidad de agonía que puede tener una persona, es algo que no es inamovible, se puede modificar. O sea, hoy puedes sufrir hasta aquí, mañana puedes sufrir hasta allí. Eso es algo que tendremos que trabajar también en los entrenamientos. Esto no significa que salgamos a entrenar a 5 bajo cero, prácticamente desnudos, o que nos vayamos con 40 grados a entrenar sin agua. Esto es lo que quiere decir que tendremos que cada día o cada entrenamiento ir un poquito más allá y trabajar esa capacidad de agonía. Salir a entrenar en solitario también ayuda. O mucha gente sale con música, pues salir a entrenar en solitario y sin música te ayudará un poco a hacer una introspección, conocerte a ti por dentro, y en los momentos cuando estés solo en una competición, lleves horas de dureza, pues sabes salir tú solo del bache. Eso es súper importante y es algo que también se entrena, se puede entrenar todo. Ya por último, la concentración. Es algo de lo que muy pocas veces se habla, pero es algo que es súper importante. Cuando estamos metidos en una cuesta muy larga, por una carrera, el ir muy, muy concentrados, cuando salimos a entrenar con los amigos, podemos ir de charleta, nos echamos unas risas, pero luego en competición será imprescindible en los momentos duros estar muy concentrado para poder sufrir y llegar a ese plus de exigencia que nos tendremos que dar para poder llegar a la vida. Pues sí que he llegado aquí a Guadalajara al final de estilo este, el otoño. Os voy a dejar ahí en la descripción del vídeo, os dejo aquí abajo algún enlace, algunos vídeos que tengo sobre el trabajo de fuerza. ¡Madre mía, qué aire! Bueno, pues ya yo creo que esto se merece un like. Estoy pasando ganutas aquí. Y ya si os suscribís, pues nada, me hacéis ya más feliz ahí de la mañana. Gracias. ¡Uuuh! ¡A la gomera que está cayendo! Las carreras, no las podemos elegir. El clima que va a hacer, por los entrenamientos, pues también habrá que entrenar cuando llueve, o cuando hace frío, o cuando nieva, porque en una competición nunca sabes lo que te vas a encontrar. Así que nada, esto es lo que toca. ¡Guau, chaval! Hasta aquí el vídeo de hoy. Al final entreno pasado por agua, pero bien por agua. Así que nada, no tengo ya hoy ni fuerza para pediros que me deis un like, ni que os suscribáis, ni nada. Así que os voy a dejar el enlace del entrenamiento en el Strava, lo dejaré aquí abajo en los comentarios. Así que nada, eso sí, nos vemos por tu senda.